De chica me decía esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante de grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme como callar, como dejar atrás lo que te pega vengo a ofrecerme hoy remamos sabiendo cuál es el precio con los pulos apretados sin pensar en detenernos remamos con la cara contra el viento con la valencia delante con un pueblo entre los dedos remamos con un nudo aquí en el pecho soñando que al otro lado se avecina otro comienzo y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse total es lo único que queda que no se ha quebrado donde hay dolor y falte luz que mi garganta cante que en la canción agarren fuerzas mis pies anclados como callar, como dejar atrás lo que te pega vengo a ofrecerme hoy remamos sabiendo cuál es el precio con los puños apretados sin pensar en detenernos remamos con la cara contra el viento con la valencia delante con un pueblo entre los dedos remamos con un nudo aquí en el pecho soñando que al otro lado se avecina otro comienzo como callar, como dejar atrás lo que te pega ven ofrecerme hoy remamos 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 amores amigos tenemos amores las um hi Gracias por ver el video.